Hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo les habla María Zúñiga en su canal mamá dentista hay muchos que me extrañan por allí que me han dejado en los comentarios qué ha pasado con los vídeos bueno aquí estamos amigos con más información y tenemos mucha el día de hoy espero que no te pierdas de ningún detalle Bienvenidos amigos a este su canal vamos a estar saludando a más personas al final del vídeo espero que no te pierdas esto porque puede ser mencionado y también sean bienvenidos todos aquellos amigos que se suman a esta comunidad en este vídeo vamos a estar hablando lo que mencionó el presidente de la fed al día de hoy con respecto a la economía también vamos a estar hablando que hoy fueron enviados más cheques de estímulo económico y vamos a estar mencionando a qué grupos de personas les fueron enviados estos 1.400 dólares también vamos a estar hablando del crédito tributario por niños que el IRS ha mencionado que a partir del mes de julio comenzará a enviar estos pagos vamos a estar detallando esto también mencionaremos si hay un nuevo proyecto de ley para el beneficio del desempleo así como también sobre coinbase que me han dejado en los comentarios que es esto que ha salido el día de hoy en la bolsa de valores vamos a estar mencionando acerca de esto miércoles 14 de abril del 2021 el presidente de la reserva federal Jeremy Powell ha mencionado que la economía está avanzando moderadamente acá en los eeuu según las estadísticas desde finales del mes de febrero hasta principios del mes de abril recuerden ustedes que en vídeos anteriores les mencioné que ellos habían estado estimando 916 mil nuevos puestos de trabajo hasta finales del mes de marzo sin embargo quiero saber tu opinión amigo acerca de cómo ves tú la calle al día de hoy si ves que la economía se está reactivando los negocios los minoristas o tú que tienes alguna pequeña empresa has tenido aumentos significativos en tus ventas bueno déjamelo acá abajo en los comentarios también cómo se ve la calle cómo están los carros el tráfico eso también representa un aumento en el proceso de la recuperación de la economía ellos han mencionado que esto se debe también a los procesos de vacunación que en los últimos días se han alcanzado 3 millones de dosis diarias recuerden que en el día de ayer estuvimos mencionando que la fda paró la distribución de las vacunas de johnson y johnson pero sin embargo la de moderna y pfizer seguirán realizando la distribución y los procesos de vacunación en toda la población de eeuu el gobierno de los eeuu ha mencionado el día de hoy que ha enviado una quinta ronda de cheques de estímulo económico de 1.400 dólares por persona a todos aquellos grupos que todavía no habían recibido ya un grupo de personas recibió el cheque de estímulo económico pero varias estaban esperando todavía y ellos están acá mencionando que se incluyen ahora a los beneficiarios de los asuntos de veteranos la nueva ronda de cheques de estímulo incluye 2 millones de cheques para un total de más de 3.4 billones de dólares también los beneficiarios del seguro social recibieron 72 mil cheques personas que recientemente presentaron su declaración de los impuestos para obtener su información en el archivo 850 mil pagos fueron enviados para un total de 1.6 billones de dólares también se les envió el cheque de estímulo para todas aquellas personas que ya habían recibido una parte del cheque de estímulo pero que le debían y se les enviaron pagos adicionales para los que se les debía dinero ahora que se han procesado su declaración de impuestos del año 2020 1.2 millones de pagos fueron en depósitos directos y 800 mil cheques de papel así como ustedes lo escucharon amigos estos pagos comenzaron a procesarse desde el día viernes y hasta el día de hoy ya muchos de ustedes recibieron en sus cuentas bancarias estos depósitos directos pero están en camino todavía 800 mil cheques en papel que emitieron en esta quinta ronda de cheques de estímulo económico me gusta que me dejen acá abajo en los comentarios quienes han estado recibiendo y quienes todavía no y desde qué ciudad me escribes ahora vamos a hablar del crédito tributario por niños del año que viene esto es cuando usted presente la declaración del año 2021 usted recibe un dinero un reembolso que le dan por cada dependiente ellos están mencionando que lo pueden adelantar ahora en el mes de julio estos son 3.600 para todos aquellos niños menores de 6 años y 3.000 dólares para aquellos niños de 6 a 17 años ellos han mencionado esperamos lanzarlo en julio en pagos mensuales 250 dólares para todos aquellos niños de 6 a 17 años y 300 dólares para todos aquellos niños menores de 6 años pero que si esto no funciona estarían lanzando dos pagos trimestrales de septiembre y diciembre así que estaremos pendientes acá para llevarles más información acerca de esto ellos han mencionado que todos aquellos que califican padres solteros que ganan hasta 75 mil dólares cabeza de familia que ganan menos de 112 mil 500 dólares y la pareja casada que presenta una declaración conjunta que ganen menos de 150 mil dólares al año recuerden lo que les mencioné si califica para el crédito tributario por hijos mejorados en función de sus ingresos del año 2020 pero si sus ingresos del 2021 excede los requisitos de elegibilidad deberá devolver el crédito avanzado cuando presente sus impuestos en la próxima primavera así que tenga bien en cuenta esto recuerde compartir este vídeo con amigos y familiares y otro requisito importante que ellos mencionan es que usted declare sus impuestos del año 2020 y ellos han extendido la fecha hasta el 17 de mayo pero algunos estados no van a extender la fecha como es el caso de hawaii dijo que no va a extender la declaración de los impuestos y la debe presentar antes del 20 de abril y otro estado como es new hampshire ha mencionado que hasta el 15 de abril les voy a dejar abajo el enlace para que ustedes puedan verificar qué estados han extendido esta declaración de los impuestos y cuáles estados no están de acuerdo y los senadores ron wyden quien es el presidente del comité de finanzas y michael bennett que es demócrata por colorado han presentado un nuevo proyecto de ley del beneficio del desempleo que también van a estar incluyendo a personas que no califican para el beneficio estatal que se les sea entregado 250 dólares semanales por seis meses esta legislación ampliaría el monto y la duración de las prestaciones por desempleo y ampliaría también el grupo de trabajadores que califican para la ayuda ellos están acá mencionando que aquellos trabajadores que no califican ahora para el beneficio estatal se les sea entregado también 250 dólares semanales por seis meses entre otras cosas que lleva esta legislación y estaremos hablando más adelante acerca de esto porque es un nuevo proyecto de ley que ellos traen pero falta que sea aprobado también por los republicanos es lo que ellos están mencionando porque en el beneficio anterior que están recibiendo actualmente los 300 dólares semanales no tuvieron el apoyo de ningún republicano así que amigos estaremos acá conversando acerca de esto más adelante así que pendientes sobre este nuevo proyecto de ley que quieren traer estos senadores al día de hoy sobre el beneficio del desempleo y para finalizar quería mencionarles acerca de coinbase quien debutó hoy por primera vez en la bolsa de valores es una aplicación que te permite comprar y vender diferentes criptomonedas pero para realizar estas inversiones tú debes estudiar primero y se recomienda estar empapado bien en lo que vas a realizar para que no pierdas tu inversión pero que si lo sabes hacer puedes obtener muchas ganancias al final del vídeo te voy a dejar el enlace porque es bueno tener todas estas aplicaciones si usted desea invertir más adelante así que amigos esta aplicación debutó el día de hoy en la bolsa de valores abrió un precio de 381 y cuando terminó la jornada el día de hoy cerró en 328 dólares bueno y el día de hoy varias empresas se hicieron millonarias con este debut en la bolsa de valores pero que ellos habían invertido hace algunos años atrás como es el caso de unión square venture quien invirtió por primera vez en con base cuando costaba 20 centavos por acción en el 2013 lo que le permitió a la empresa acumular una participación que ahora vale más de 4.6 billones de dólares esta y otras empresas más fueron las que se hicieron millonarias al día de hoy bueno amigos si te interesa más sobre estos temas luego podremos estar hablando en otros vídeos acerca de esto y antes de despedirme quería saludar a los que primero comentan en el vídeo anterior fueron rosa martínez aquilino vásquez ruth garcía marta cárdenas también queremos saludar a más personas y son álvaro enríquez jose núñez mili vargas yán acevedo yacel campos también jorge trujillo sergio jaimes aixa vega lisette brito y moraima pichardo muchas gracias a todos aquellos que dejan sus comentarios les envío un abrazo donde quiera que se encuentren y te veo en un próximo vídeo hasta luego y que dios te bendiga bye